Te traigo consejos y prácticas para combatir el frío respetando a tus pies y sin la necesidad de tener que encerrarlos por ello. Todos sabemos que el frío y tus pies no se llevan muy bien. Es más, cuanto más escondidos y tapados, mejor, ¿no crees? Por eso, en el episodio de hoy te traigo consejos y prácticas para combatir el frío respetando a tus pies y sin la necesidad de tener que encerrarlos por ello. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a otro episodio más de Barefooting Podcast. El episodio de hoy no puede cuadrar mejor con la época del año que estamos que puede ser que, como está pasando aquí, verás un poquito de solecito y es que, aunque estemos ya prácticamente en pleno invierno, en pleno diciembre, la temperatura se está comportando. Pero antes o después, el frío va a venir. Y por eso he decidido hacer este episodio para que tengas consejos, tengas prácticas y formas de combatir el frío sin la necesidad, como te decía, de tener que encerrar tus pies en unos calcetines muy apretados y muy gordos, en unas zapatillas muy apretadas con mucha resistencia. Es decir, al fin y al cabo, continuando respetando todas esas características del Barefoot y al final, todas esas características que tu pie tiene de forma natural, como ya hemos hablado en muchos otros episodios. Así que, no vamos a tardar más en empezar. ¿Cómo estáis? Espero que esté todo súper bien y vamos con el episodio de hoy. Quiero dividir este episodio en dos apartados. El primero de todos, quiero hablaros de beneficios del frío, beneficios de andar descalzos pese al frío. Y en ese segundo apartado, ya sí que vamos a entrar en esos consejos, en esas prácticas, en esas recomendaciones que os voy a dar para combatir el frío respetando vuestros pies, respetando ese aspecto Barefoot y de la forma saludable y natural de vuestros pies. Pero bien, empezando por ese primer apartado de beneficios del frío, al final es un tema que os he compartido en muchos episodios ya, y es el tema de la adaptación. Nuestro cuerpo es la máquina perfecta de la adaptación, y por ello, también es capaz de adaptarse al frío. Antes que nada, debes tener en cuenta que no nos constipamos con los pies, como siempre te ha dicho tu madre. ¿Te vas a constipar por ir descalzo por casa? No. Al final, constiparte, recibir un virus y pasar un mal rato o unos malos días, son cosas que tienen que introducirse por el sistema respiratorio, por la boca o por la nariz. Por lo tanto, por ir descalzo, no te vas a resfriar. Es más, como estamos hablando en este primer apartado, si lo haces de manera consistente, con un sentido y sabiendo por qué lo haces, puede ser que tu cuerpo se adapte, incluso el caminar descalzo te ayude a equilibrar la temperatura corporal de tu cuerpo. Porque es justamente eso uno de los beneficios de ir descalzo, el barefoot y el frío. Es que tu cuerpo va a desarrollar esa capacidad de adaptación a ese entorno. Al igual que nos adaptamos al calor y generamos esa sudoración para expulsar productos del interior a través de la sudoración, toda esa retención de líquidos y demás, al frío, nuestro cuerpo también se adapta. Y como ya sabes, los pies tienen muchísimos receptores a nivel de sensibilización, es decir, a nivel de sentir. Por lo tanto, tener los pies al aire, desnudos, te va a ayudar a recibir más información y a tratarla mucho mejor y que tu cuerpo desarrolle esa capacidad de adaptarse, en este caso, al frío. Por lo tanto, vas a desarrollar esa resistencia al frío. Sí, sé que es difícil. Hay personas que somos más frioleras y personas que somos más lo contrario a friolera. No sé cómo se dice, calentoreras. Bien, entonces, para las personas frioleras puede ser mucho más difícil. Pero al final, entiende que tu cuerpo es esa máquina perfecta a nivel de adaptación y lo puedes conseguir. Como digo, a ciertas personas le costará más tiempo generar esa adaptación y otras personas estarán más acostumbradas por su entorno, porque siempre sienten frío o por cualquier cosa que les van a costar menos esa adaptación, en este caso, al frío. Pero es más, también vas a tener beneficios a nivel de tu circulación sanguínea. Es decir, el hecho de ir descalzo y de sentir el frío por los pies va a mejorar tu circulación sanguínea. Es decir, ese equilibrio que hablábamos antes a nivel de temperatura corporal también va a ser en consecuencia a que va a mejorar ese flujo sanguíneo que va a haber por tu cuerpo. ¿Por qué? Ese flujo sanguíneo va a necesitar ir a los pies, a recibir toda esa información, a sentir, a moverlos y demás. Y al final, llegando hasta los pies es la consecuencia de que ese flujo vaya por todo el cuerpo, tenga una fluidez, tenga un ritmo y no se generen obstrucciones en ciertos sitios por no movimiento, porque muchas veces obstruimos ciertas zonas a nivel sanguíneo porque no hay movimiento, porque se atrofia la musculatura, porque tu cuerpo piensa que ahí no necesita enviar nada de información o nada de sangre, como hablamos en este caso. Pues bien, yendo descalzo con frío vas a mejorar la circulación sanguínea. Y luego no, cómo no, tenemos que hablar de otro beneficio que es ese afrontar a la incomodidad. Es decir, a esa creación de una mentalidad fuerte de afrontar a una situación que, te digo, que de primeras para nadie es cómoda. Pueden haber casos excepcionales, personas que iban en el polo norte, en el polo sur o donde sea, y se hallan, tengan una adaptación al frío brutal, pero lo normal es que de primeras, cuando te pones descalzo, por ejemplo, por la nieve, como luego hablaremos, vas a sentir incomodidad, es decir, tu cuerpo va a generar una resistencia al frío e incluso puede llegar a generar dolor, pero eso te va a hacer avanzar, te va a hacer crecer y sobre todo a nivel de mentalidad sostener eso sin pasarte, sin llegar a un extremo de que te duelas y te lesiones o cualquier otra cosa, vas a mejorar a nivel de esa mentalidad fuerte y de ese afrontamiento a la incomodidad, ¿bien? Bien, pues estos serían los beneficios que hablamos a nivel de frío y perfute, es decir, frío y caminar descalzos y desarrollarnos descalzos de la misma forma. Pero es bien, como digo, como en ese último punto que hablábamos a nivel de beneficios de incomodidad, de primeras necesitamos generar esa adaptación de manera progresiva, no podemos pasar de tener muchísimo frío, pasar mucho frío, a irnos en medio de la montaña, en la nieve y empezar a caminar descalzos durante una hora. Como todo, requiere de lógica, pensamiento lógico, y sobre todo ese pensamiento lógico, su consecuencia es que todo se lleva a cabo mediante una progresión adecuada, tanto a nivel de tiempos como a nivel de sensaciones, a nivel de dolor y demás. Por lo tanto, hablemos de ciertos temas. En consecuencia de esos beneficios, te tengo que contar una anécdota. Y es que justo el año pasado tuve la suerte de que en mi pueblo nevó. Pero no nevó en el mismo pueblo, sino que nevó en la montaña más cerca, a la que suelo acudir a correr, a caminar, a hacer ejercicio, meditaciones y demás. Y me fui, decidí irme con dos amigos a correr por la nieve. Es decir, a hacer un entrenamiento de trail running, de carrera por la montaña, pero con el terreno nevado. Te digo, es una de las experiencias que más he disfrutado a nivel de correr por la montaña, por la sensación, la reducción del impacto que genera la nieve, punto número uno, si la nieve está bien, si todavía no es hielo. Y punto número dos, por las vistas, por el paisaje que se genera cuando un entorno de montaña está nevado. Y te cuento esto porque justo cuando terminamos el entrenamiento, hicimos aproximadamente unos 10 kilómetros, salir a dar una vuelta, un paseo, disfrutar entre amigos y demás, vi un trozo de nieve justo donde teníamos el coche, que era de las zonas donde menos nieve había, porque estaba más cerca de la carretera, ya la habían limpiado y demás. Y al ver ese trozo de nieve, yo tengo acostumbrado cuando acabo de correr, quitarme las zapatillas, los calcetines y sentir un poco el suelo descalzo, para tanto relajarme como incluso para reducir, bajar la activación del corazón, esas pulsaciones y demás. Pues lo que hice en ese punto es que digo, va, ¿por qué no? Voy a atreverme a algo que todavía nunca he hecho porque no he tenido la oportunidad, y es ponerme descalzo encima de la nieve. Y es más, invité a uno, bueno, a los dos amigos con los que iba a correr, pero solo uno se atrevió a hacerlo, de que lo hiciera conmigo, de que fuéramos a la nieve descalzos y que pisáramos y sintiéramos realmente ese frío y esa sensación de ir descalzos por la nieve. Personalmente la disfruté muchísimo. De primeras, como te puedes estar imaginando, incluso quité el pie por esa sensación de decir, ostras, esto está frío, de verdad, es decir, era prácticamente hielo, porque como te digo estaba en una zona que no era plena montaña, sino que estaba más cerca de la carretera y era algo que estaba ya derritiéndose. Pero había algo de nieve. Ese primer impacto me generó un poco de resistencia, pero cuando ya me acostumbré, controlé esos pensamientos negativos de salte de aquí, esto es incómodo, no tienes ninguna necesidad, esas cosas que nos repite nuestro cuerpo, cuando ya me adapté, lo disfruté muchísimo. Es más, también, más más que es más, hay que decir que mi amigo duró 5 o 10 segundos y se tuvo que salir. Y no está bien, no está mal, no hay que definirlo con ninguna etiqueta de bien o mal, simplemente hay que entender el caso. Yo ya estaba acostumbrado a tener un calzado barefoot, a caminar descalzo por casa, a ir descalzo por entornos naturales, por lo tanto llevaba una progresión mucho más extensa que mi amigo, que simplemente tenía un pequeño calzado barefoot, pero que no gastaba siempre. Caminaba descalzo por casa en ocasiones, pero como ves, no tenía tanta progresión como en ese caso podía haber desarrollado yo con todas las acciones que llevaba haciendo hasta ese día. Pero bueno, te animo a que si tienes esa suerte de poder probarlo, de tener nieve o de que vas a la nieve, pruébalo, genera esas sensaciones y si quieres, escríbeme aquí en comentarios qué te ha generado eso. Y bueno, teniendo esto en cuenta ya, ya que hemos hablado de ese primer apartado de beneficios, vamos ahora a lo que puede ser que más os interese y es esos consejos y esas prácticas que puedes empezar a aplicar en relación al barefoot, a seguir yendo descalzo y al frío. Hablemos en primer lugar del calzado, ¿bien? El calzado en invierno es súper importante para proteger nuestros pies cuando nos empezamos a ir a un entorno natural, cuando empezamos a seguir manteniendo nuestra actividad física y por lo tanto es importante que ese calzado respete las características de nuestro pie, respete esa forma natural que tiene nuestro pie y que a su vez, en este caso, nos pueda proteger del frío. En este sentido, tengo que contaros que recientemente he empezado a colaborar, podríamos llamarlo, con una marca que es la marca de Saguaro. Estoy seguro que todos la conocéis y que de mi boca ya la habéis escuchado alguna vez. Porque es una marca dentro del sector barefoot, una, en primer lugar, que respeta todas las características del calzado minimalista, del calzado barefoot, y por otro lado, es una de las marcas más económicas dentro de este sector. ¿Por qué lo digo? Porque al final entiende que el sector barefoot todavía no tiene una gran demanda. Por lo tanto, todos los precios suelen ser bastante caros en el sentido de que no hay un público amplio detrás que pueda conseguir o que pueda comprar masivamente ese tipo de calzado. En cambio, dentro de esa economía cara por culpa de esta falta de demanda todavía, Saguaro es del calzado más económico que te vas a encontrar. Y como te digo, estoy muy ilusionado de recientemente haber empezado una colaboración y poder ofrecerte dos cosas. Por un lado, siempre que hagas una compra en Saguaro, te invito a que utilices el código de descuento del 10% de descuento que te voy a dejar aquí en la descripción del vídeo y del podcast, que es YFG10. Como digo, para ahorrarte un 10% en cualquiera de tus compras y en cualquier momento que compres en la página, ya sea Black Friday, ya sea otro momento normal, Navidad, da igual, en cualquier momento lo puedes utilizar. Y luego también te animo y te pido que si quieres ayudarme en este sentido, en esta colaboración, también en la descripción te voy a dejar un link, que es un link de referido, para que si tú haces la compra desde ese link, que ese link te lleva a la página de Saguaro, Saguaro va a saber que vienes de mi parte. Y por lo tanto, me va a recompensar y con el tiempo yo puedo recompensaros más y aportaros más cosas dentro de este sentido. Así que, calzado para invierno, mi recomendación principal es que vayáis a la página de Saguaro y os compréis un calzado apropiado para esto. Hay botas que yo personalmente no las he probado, pero son muy atractivas, es decir, al principio el problema del barefoot es que llamaba mucho la atención, cada vez está pasando menos y como digo, dentro de Saguaro hay botas para el invierno que, como digo, van a respetar a tus pies y aparte te van a proteger del frío. Por otro lado, una vez tenemos el calzado elegido, otro aspecto a tener en cuenta pueden ser los calcetines. Y en esto, como no, vamos a hablar de una marca con la que tenemos una relación súper cercana a nivel del podcast y mía personal, que es la marca de Burr Shocks, que también aquí en la descripción te voy a dejar el enlace a su tienda. ¿Por qué? Porque son unos calcetines, primero, que para el frío son perfectos, porque tienen un tejido ni muy gordo ni muy fino, sino un tejido perfecto para proteger a tus pies del frío y además, como sabes, son calcetines de dedos, es decir, son calcetines que respetan la forma de tu pie, que no comprimen a los dedos y que dan esa libertad para que tus dedos se puedan mover. Y aparte, como te digo, son muy, muy, muy calentitos. Así que, calzado, saguaro, calcetines, te animo a que compres y a que hagas una compra en esta tienda, en Burr Shocks, de nuestro amigo del podcast, Fran. Decirte que hagas una compra en saguaro o en Burr Shocks, te animo a que me envíes una captura de esa compra por Instagram, por WhatsApp, si tienes mi número de teléfono, por correo electrónico, que te lo voy a dejar también en la descripción, por donde quieras y si me envías esa captura, como digo, de tu compra, utilizando mi link de referido, mi código de descuento o simplemente en la página de Burr Shocks, que todavía no tenemos descuento, pero lo conseguiremos, me envías un enlace o una captura, mejor dicho, de tu compra, te recompenso con un regalo, que no te voy a decir que es simplemente un regalo sorpresa para agradecerte que compres de mi parte en estas dos tiendas, ¿bien? Y por último, a nivel de consejos y prácticas del barefoot y el frío, vamos a hablar del entrenamiento, espero que mi comunidad seáis una comunidad que entrena, ya sabéis que mi estilo de vida es prácticamente entrenar, estar todo el día en movimiento, ya sea caminando, corriendo, haciendo ejercicios de fuerza, inventando con nuevas perspectivas de entrenamiento y por lo tanto es muy importante que tengamos en cuenta ciertos consejos, ciertas prácticas pequeñas a nivel de entrenamiento y de invierno y sobre todo relacionadas con tus pies. Lo más básico que te quiero compartir hoy es el tema del calentamiento. Dentro de... cuando empiezan a hacer temperaturas más bajas, empieza a bajar la temperatura, hace frío ya por la mañana, incluso a mediodía y por la tarde, ya a todas horas hace frío, es muy importante que antes de entrenar, ejecutes un buen calentamiento, es decir, preactives a tu cuerpo para entrar en ese estado de calor, que aumente tu temperatura corporal y así puedas hacer los movimientos del entrenamiento que tienes hoy de manera mucho más efectiva y sobre todo con menos posibilidades de lesionarte. Sobre todo si sales a correr, es muy importante que hagas una preactivación de tus pies, lo más básico es que los muevas en todas las direcciones y si puedes hacer esos movimientos descalzo, mucho mejor, porque seguramente tus zapatillas, no sé si serán barefoot o no cuando te vayas a correr, pero si todavía no llevas un proceso de transición, no creo que sean barefoot, 100%, por lo tanto, haz esos movimientos, dale movilidad a tus pies antes de salir a correr y luego ponte las zapatillas, haz un poco de movilidad de cadera y a por ello. Pero es muy importante esta preactivación cuando hablamos de entrenamiento y frío y sobre todo cuando hablamos de tus pies. Así que bueno, por resumir el episodio de hoy, te recuerdo que hemos hablado de beneficios del frío, sobre todo a nivel de adaptación, esa resistencia al frío, esa mejora de la circulación sanguínea y a nivel de mentalidad afrontar la incomodidad que genera este frío. Luego hemos hablado también un pequeño detalle, una pequeña historia que os he contado sobre el grounding, es decir, sobre andar descalzos, en este caso en la nieve. Y luego nos hemos pasado ya a compartiros esos consejos, esas pequeñas prácticas para combinar barefoot y frío. Hemos hablado de calzado, saguaro, recordad enviarme esa captura y os envío un regalo, de bareshocks, calcetines respetuosos con dedos, con forma, o sea, con espacio para todos los dedos y hemos hablado de la importancia del entrenamiento dentro de él, de la preactivación del calentamiento. Así que ya simplemente para terminar, como siempre intento haceros, aunque algunas veces se nos olvide, es proponerte una acción. Y es que ahora que está haciendo este clima más frío, está haciendo este clima que puede ser que no te llame tanto la atención salir de casa y te prefieres quedar con la chimenea cerquita, pues bueno, inténtalo y atrévete a salir descalzo y a caminar aunque sean 5 minutos por una superficie natural. Ya sabes los beneficios que tiene el grounding, lo hablamos en el episodio número 2 de este podcast, al principio de todo, y ahora con frío vas a tener además, vas a poder generar con progresión todos esos beneficios que hablábamos al inicio del podcast de hoy, a nivel de resistencia de frío, de circulación sanguínea y de incomodidad. Ten en cuenta que si lo puedes hacer por la nieve, mucho mejor y que todo esto es más bien un reto mental más que físico. Así que te animo a que lo hagas, te animo a que lo pruebes y cualquier sensación que te genere, cualquier anécdota que viváis, os leo en comentarios. Nada más, muchísimas gracias por escuchar el podcast de hoy, por ver este podcast de hoy, si estás aquí en YouTube y vamos a por otra gran semana. Recuerda, el cambio empieza en tus pies. ¡Vámonos!